El 7 de agosto es una fecha especial para todos los colombianos y para quienes hacemos parte del glorioso Ejército Nacional. Este día conmemoramos la victoria definitiva sobre el Ejército Realista con la Batalla de Boyacá. Así, en memoria de este hecho histórico, se institucionalizó la celebración del día de nuestro Ejército Nacional. Como comandante del Ejército Nacional, quiero destacar hoy el valor y el liderazgo de los soldados del ayer, del presente y del futuro, quienes luchan a diario por este glorioso país. Los colombianos pueden estar seguros del compromiso de quienes hacemos parte de este Ejército. Somos hombres y mujeres que trabajamos por la seguridad de cada compatriota y sus bienes, así como por la protección de los recursos naturales de este maravilloso país. Son 211 años de trabajo y sacrificio constante. A lo largo de este tiempo, miles de hombres y mujeres han hecho parte de esta gloriosa institución, dejando una huella y su aporte por la construcción de esta nación. Nuestro país se ha transformado a lo largo de los siglos. Asimismo, el Ejército Nacional ha evolucionado para estar a la vanguardia de las necesidades de los ciudadanos y del cumplimiento de la misión principal del soldado colombiano. Desde hace 10 años, nuestro Ejército Nacional ha vivido una transformación y una nueva organización que nos ha permitido trabajar en el mejoramiento constante de los procesos internos que apuntan hacia la calidad y la transparencia en todas las áreas. En la actualidad, contamos con un ejército fortalecido y profesionalizado al que miles de jóvenes se integran año tras año al sentirse identificados con esta misión y vocación de servicio que busca el bienestar y el progreso de nuestra nación. Las nuevas generaciones son la base fundamental para la renovación necesaria que requiere nuestro Ejército en beneficio de nuestro país, Colombia. Me complace hoy poder dirigir a este Ejército aguerrido que lucha por el cumplimiento de la misión constitucional. Nos debemos al pueblo colombiano y cada paso que damos lo hacemos pensando siempre en garantizar la seguridad y bienestar de todos los habitantes en cada rincón del país. Por eso, somos cuidadosos y cumplimos a carta cabal lo que nos ordena la Constitución Nacional. En su artículo 217, siempre los soldados, hombres y mujeres que integramos este Ejército Nacional de los colombianos velaremos por la soberanía, por la integridad territorial, por la independencia y por el orden constitucional. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.